Estoy escuchando a los niños, ya han acabado las clases, ya tengo a mis vecinos tocando la flauta todo el verano. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo de preguntas y respuestas. Os dejé en la cajita de preguntas de Instagram, lo puse en Twitter y lo puse en YouTube también y voy a ir desde Instagram hasta YouTube contestando a las preguntas que me habéis hecho. Muchas gracias, muchas gracias por todas las preguntas, me habéis hecho un montón. Siento de antemano si este vídeo se hace muy largo porque hay muchas preguntas. Algunas son rápidas de contestar, pero otras a lo mejor me lío un poco, perdonadme. Y algunas, la mayoría las he pensado, pero otras no, como que no tengo una respuesta clara. Pero bueno, empezamos por Instagram, ¿vale? Marcos García me pregunta, ¿cómo se te suelen ocurrir las temáticas para las fotos? Genial trabajo, por cierto, muchas gracias. Pues creo que ya lo he comentado en algún otro vídeo, no sé si en el de proceso creativo hablé de esto, pero básicamente lo que me inspira para hacer las fotos es lo que leo, lo que veo, películas, series, la música que escucho, mis propias emociones, pues todo eso. A veces, pues eso, leo algo que, una frase que me inspira y se me viene una imagen a la mente. Otras veces, pues quiero recrear una escena o un concepto de una película que me gusta. Siempre consumo mucho, visualmente sobre todo, siempre consumo muchos productos audiovisuales y artísticos en general para nutrir la creatividad. Eso creo que es muy importante. Nelly me ha hecho muchas preguntas, así que os las voy a ir leyendo. Bueno, consejos para nuevos vegetarianos. No creo ser la más indicada para darte consejos, yo te puedo decir lo que hago. Yo al tener una dieta estricta desde pequeña por el tema del colesterol, básicamente lo único que he tenido que hacer es quitarme la carne y cambiarlo por otro tipo de proteína vegetal. Entonces, pues hay cuentas en Instagram que me han ayudado mucho, en YouTube también. Y luego también lo que hice, importante, cuando empecé a dejar de comer carne, me he hecho los análisis que me hago de colesterol, también me lo hago de la B12, que es la vitamina que tiene la carne, que sí que hay otros productos que tienen, pero en menos cantidad. Entonces, yo estoy bien de B12, pero sí que es verdad que me suplemento con vitaminas de varias Bs para ampliar un poco esa energía mía. Pero tampoco he cambiado mucho mi alimentación porque siempre he sido una persona de comer mucha verdura, mucho arroz, mucho fruto seco. Ahora, en verano, como fruta todo el rato. No sé, eso sí es muy bueno, tampoco, pero bueno. Entonces, no he tenido mucho que cambiar. Solo decir que hay mucha gente que a lo mejor cuando deja de comer carne se pasa con los hidratos de carbono, que los hidratos de carbono no son malos, pero en medida, y sobre todo no pasarse con los procesados. Y eso, que a veces, o sea, la gente, como que no tenemos esta idea de si no como carne, ¿qué como? Y la gente se pasa comiendo pasta y pan. Y no, hay muchos alimentos. Me pregunta, ¿el tipo de fotos que prefieres hacer? Pues, lo que hago creo que se llama, no estoy muy puesta, ¿eh? Pero fotografía pictórica, autorretrato. Lo que me gusta es intentar contar una historia. Fotografía artística. No sé si entro dentro de artístico en sí, pero recrear la fotografía. O sea, no es fotografía social. No es fotografía de retrato tampoco. Porque normalmente, pues creo un escenario y un personaje detrás. Entonces, yo creo que se acerca más a pictórica. Me pregunta Nelly por trabajo ideal. Y esta pregunta se ha repetido. Mi cuñada Sonia, hola Sonia, si estás viendo el vídeo, también me pregunta, ¿a qué te dedicarías si pudieras elegir? ¿Vale? A ver, creo que esta es la pregunta que todavía, ahora mismo, en el momento en el que estoy de mi vida, no sé contestar. Sé que no me dedicaría a trabajar de cara al público masivamente, como lo he estado haciendo hasta ahora. Creo que eso me ha causado muchos problemas y ahora mismo no me veo capaz. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido un tiempo en mi vida en el que, bueno, siempre he estado a la opción de fotografía, ¿no? He estado trabajando de fotógrafa de manera freelance, haciendo bodas, sesiones de fotos premamá, bebés, sesiones de moda y demás. Pero no me siento motivada ahora mismo con eso y estoy pensando en estudiar en cuanto pueda, permitírmelo. Me gustaría volver a estudiar y, no sé, siempre he enfocado a algo creativo. Estar detrás de un proceso creativo, pero no tengo muy claro. Por ejemplo, en el tema marketing y marcas y demás, llevando tanto tiempo trabajando en una empresa en la que sus ideales no concuerdan con los míos, si tuviese que trabajar en una empresa, elegiría, claro, elegiría, si pudiese elegir, una que se adecue a, no sé, a unos buenos ideales, por así decirlo. No sé si me entendéis. Me encantaría aprender más sobre editoriales y sobre escritura en general. Creo que es un tema que cada vez me gusta más. No sé si sería buena, no sé si valdría, pero es algo que me gustaría estudiar, aunque sea por mi cuenta. Y ya por último, creo que mi lugar favorito, mi sueño favorito, sería acabar teniendo un hogar de gatos. No sé si un hotel de gatos o una casa de acogida de gatos. A pesar de mi alergia y de que vivo con dos gatos que me dan alergia, pero no pasa nada, me tomo el antihistamínico y creo que sería un lugar muy feliz. A lo mejor acabo haciéndolo. Fijaos lo que os digo. Vale, Nelly me sigue preguntando. ¿Editorial favorita? Pues amo a Gigamesh, Insólita, amo a Duerme Vela, amo a la biblioteca de Carfax. Tengo muchas más, pero creo que esas cuatro son como las principales ahora mismo. Tres cosas que le agradeces a tu canal. Pues agradezco mucho a toda la gente que he conocido maravillosa, tanto de otros canales como a la gente que ve mis vídeos y me comenta y que ya tenemos una relación más de hablarnos y demás. Eso. Agradezco muchísimo gracias al canal haber conocido autores y historias nuevas, abrir mi mente a otras historias. Agradezco, creo que esta pregunta se va a repetir en otras dos que me han hecho, pero bueno, agradezco gracias al canal haber mejorado mi manera de expresarme y de hablar en general. No sé si hacia los demás, porque claro, estoy yo sola delante de una cámara. No sé si esto me ayudaría a poder hablar delante de un montón de personas, eso no tengo claro. Bueno, pero creo que me ha ayudado a soltarme y a saber expresarme y a hablar mejor. Otra pregunta de Nelly. ¿Compras y lees o compras y acumulas? Pues te diré que hasta hace unos años compraba y leía. Ahora compro y acumulo. Pero como estoy leyendo mucho más, creo que voy a alcanzar y voy a acabar con la acumulación pronto. Pronto. ¿Animal favorito? Pues todos los felinos en general, los gatos en particular, los amo y las mariposas. Son mis animales favoritos. Cuéntanos tu anécdota más ridícula. Tengo que deciros que soy una persona muy patosa y que he hecho el ridículo muchas veces. Seguramente. Tengo dos en mente que las voy a contar. Una no sé si la sabe mi madre. Yo creo que sí, pero bueno, lo voy a contar. Una fue en los pingüinos, en la contracción de motos que se hace en Valladolid todos los años. Yo no es que sea fan, pero sí que he ido algún año porque tenía una amiga que sí que era muy fan. Y bueno, pues fui ese año Xavi que vivía todavía en Barcelona, creo. Estaba, no sé si estaba allí o era en la época en la que estuvo viviendo en Valladolid. El caso es que recuerdo que íbamos los dos andando hacia la zona de donde se hacía toda la movida y acabábamos de aparcar el coche. O sea, no habíamos entrado todavía en la zona. Íbamos los dos serenos, ¿vale? Íbamos andando y tenía la manía Xavi de decirme ¡choca! Entonces fui a chocarle, pero como soy muy hepatosa, pues no atiné a su mano. Justo en el momento en el que había una bajada en la acera y me caí de bruces al suelo y en la acera de enfrente estaba la guardia civil. Y se empezaron a partir de risa de mí. Todos. Y yo en el suelo. Esa es una. Y otra, lo que me pasó es que, pues, fuimos, salimos de fiesta por Valladolid y con unos amigos volvíamos, éramos dos parejas, volvíamos en el taxi hasta el pueblo, ¿no? Que están 15 minutos. ¿Qué pasa? Que, pues no sé por qué, fue la época de que nos daba por beber chupitos de absenta. A mí los chupitos siempre me han sentado muy mal. Yo no sé por qué lo hacía. Sí, ay, mira, me acabo de acordar de otra. Me ha pasado dos veces esto. Me ha pasado dos veces. Vale. Me ha pasado dos veces de vomitar en el coche. Esa vez fue en el taxi. Vomité en mi bolso. Porque, claro, yo no me dio tiempo. El pobre taxista no pudo parar. Y entonces, pues, claro, no le iba a vomitar el coche. Y vomité en mi bolso. La segunda vez, y también fue por culpa de los chupitos de absenta. Era que, era vacaciones. Yo tenía como una cena de fin de curso cuando estudié imagen y sonido. No sé si era de fin de curso. Bueno, habíamos quedado para despedirnos. Y era un viernes. Y yo el sábado me iba de fin de semana a la playa con mis amigas. Entonces, yo no había dormido apenas esa noche. Me pasaron a buscar mis amigas. Íbamos en el coche. Y una de mis amigas que trabaja en un supermercado me compró un bocadillo. Creo que fue así. Me lo compró, me lo trajeron porque yo no había comido nada. Y les dije, por favor, necesito comer algo. ¿Para qué se me ocurriría comer? Y encima queso. El bocadillo de queso. Ahí sí que me dio tiempo a pedirles una bolsa. Ese momento también me lo recuerdan bastante. Es que los chupitos me sentaban muy mal. Creo que fue la última vez que bebí chupitos de absenta sobre todo. Esas son mis cosas ridículas. Las borracheras siempre. Bueno, seguro que no he sido la única que le ha pasado estas cosas. Otra pregunta de Nelly. Esto ya es la última. ¿A qué le tienes miedo? Pues te diría que a la muerte, pero en realidad no le tengo miedo. Tengo más miedo a quedarme sin mis seres queridos, pero yo a la muerte en sí no. No, que es como un miedo como muy universal. Creo que lo que tengo más miedo es olvidar. Olvidarme de las cosas, olvidarme de las cosas, olvidarme de las cosas, de los recuerdos, olvidar mis recuerdos. Ahora, Libros al Alba también me hace unas cuantas preguntas. ¿Qué libro te encantó pero lo cambiarías al final? Pues mira, uno que he terminado recientemente y es Mujer al borde del tiempo. Es un libro que me encantó, pero me dejó una sensación muy pesimista al final. Y lo hubiese cambiado por un final. Sé que el final que hay es como muy abierto, pero hubiese sido mucho más concreta yo y lo hubiese terminado. Ya que jugamos a que sea una utopía, pues de verdad una utopía. Yo sí. Claro, entiendo que a lo mejor hubiese la crítica, los finales felices en general no, pues como que no gustan. Pero yo a esta historia le hubiese pedido un final feliz. Se lo merecía. ¿Qué libro te gustaría poder volver a leer como la primera vez sin saber nada? Este lo tengo clarísimo. El prestigio. Y además lo digo un montón de veces. Y además las personas que habéis visto la película, yo lo siento en el alma porque luego leís el libro y no sorprende tanto. Pero es que de verdad, el final del prestigio me parece una maravilla y me encantaría volver a sentir la sensación que tuve al terminar de leer ese libro de... Fue brutal. ¿Lugar del mundo donde te encantaría vivir? Pues mira, me encantaría vivir en Londres. Pero no en Londres, Londres ciudad, sino en uno de esos pueblitos de Londres que aparecen en las series y en las pelis. En cualquier lugar de las islas, me encantaría, Escocia, Irlanda, donde fuese. En zona rural con mucho verde. En estas zonas que hay playa y bosque, pero si es para el bosque mejor. Me encantaría vivir en Wyndham, el pueblo de Dark. Me encantaría vivir en Twin Peaks. Yo soy de vivir en sitios oscuros y dramáticos, pero así con bosque frondoso. Me flipa. ¿Pisa con piña o sin piña? Yo soy muy pro de piña. O sea, a mí la fruta mezclada en cualquier comida salada me gusta, me suele gustar. Me encantan las ensaladas de granada que hace mi madre. Me encanta el melón con jamón. Todas estas mezclas me encantan. Y la pizza con piña me encanta. Lo que pasa que normalmente la pizza con piña la hacen con jamón yor. Entonces como ya no como carne, igual que el melón con jamón. Aunque tengo que deciros que lo del melón con jamón a veces hago una excepción. Porque es que es algo que me flipa. Pero sí, yo soy pro fruta con salado. Un país que desees visitar después de haber leído de él en un libro o que la ambientación te evoque a él. Islandia. A ver, yo siempre he querido ir a Islandia. Pero después de leer ritos funerarios, Islandia... Me flipa. Y luego, no es porque lo haya leído en ningún libro, pero son lugares a los que me encantaría ir por las pelis, por las series. Son Finlandia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Me encantaría. Y Japón también. Me encanta. Sitios con mucho verde. Priscila me pregunta. Top 3 de manga o anime. Pues te voy a decir 3 películas. Te voy a decir El viaje de Chihiro, La chica que saltaba a través del tiempo y Your Name. Me flipan las 3. Bueno, The Ghibli, The Miyazaki, podría decir todas. Pero El viaje de Chihiro es el que más me dan la patata. Muleibooks me pregunta. ¿Por qué decidiste unirte a Booktube? Pues esto también lo hablé, creo que en el último booktag de Booktube que hice. Me pasó en una de estas crisis de ansiedad que yo tenía. Empecé a ver canales, descubrí canales de Booktube por calmar un poco la ansiedad que tenía. Descubrí todo este mundo. Además, justo coincidió en que yo había vuelto a leer ciencia ficción. Porque hubo un tiempo, no que hubiese dejado de leer, sino que había leído otros temas. Como que había vuelto otra vez al género fantástico y a emocionarme historias que estaba leyendo. Y en realidad yo empecé el canal porque quería hacer como un mix con el Instagram de fotos. De hecho hice algún vídeo sobre fotos. Pero hice un vídeo hablando sobre libros de fotografía. Y al final pensé, es que yo quiero hablar de libros. Y así surgió todo. Libro que crees que todo el mundo debería leer. Y este va un poco junto con la siguiente pregunta que me hace Moonlight Books. Creo que todo el mundo debería leer La Historia Interminable. Creo que tiene unos valores geniales y... No sé, creo que es imprescindible. La Historia Interminable. Y si pudieras vivir en un mundo de una novela, ¿cuál sería? El reino de fantasía. Fan absoluta. O sea, yo quiero volar con Fugius por el cielo. Sí. Nikki me pregunta, ¿qué libro te hubiera gustado escribir a ti? Pues cualquier libro de Shirley Jackson o de Lisa Tuttle. Me flipan las dos como escriben. Y ha sido al leerlas a ellas cuando yo he dicho, yo quiero escribir como ellas. Así que ellas dos. ¿Leíste algún libro que te encantó pero que tenía una escena que odiaste muchísimo? Sí. La semilla del diablo. Yo leí el libro después de haber visto la película 500 veces. Y hay una escena en el libro que la película me molestaba pero no tanto. Y en el libro me molestó muchísimo. Yo sé que la intención de Ira Levin era que nos molestase al lector. Pero fue una escena que odié profundamente. Pero el libro me flipa. Hasta aquí las preguntas de Instagram. Ahora sigo con las de Twitter. Señorita Nightingale. Creo que lo estoy pronunciando bien. Perdón si no. ¿Qué es lo que más te inspira para hacer tus fotos? Pues esta ya la he contestado en la primera pregunta que me ha hecho Marcos. Eso. Todo lo que veo, todo lo que leo, mis sentimientos en ese momento. Yenra me pregunta. ¿Crees en otras vidas? ¿Cuál ha sido tu experiencia paranormal más creepy? Vaya tela contigo amiga. ¿Sí creo en otras vidas? Sí. Se podría decir que soy un poco agnóstica entonces. Porque no creo en un dios superior. Ni soy católica creyente. Pero sí que creo en algo más. Pero no sé. Lo creo más como una energía. O sea, creo que hay una energía que las personas dejamos a nuestro paso por el mundo. Y que esa energía tiene memoria. Y esos sucesos o esos casos en los que creemos que vemos fantasmas o cosas que no podemos explicar de alguna manera. Es esa energía que se ha quedado en el ambiente. No sé si me explico. No sé si me explico. En eso sí que creo. Creo básicamente por las experiencias que he tenido en mi vida. Que a veces pienso que a lo mejor ha sido todo mi subconsciente y mis ganas de ver cosas. A ver, os cuento. Yo siempre he sido una persona desde pequeña que me ha flipado todos estos temas. Que he jugado, jugado. He tenido movidas con la ouija. He querido grabar psicofonías. Siempre he intentado ver algo. Sentir algo más allá. Y he tenido experiencias chungas. Que me hicieron alejarme un poco de eso. No las voy a contar. No las voy a contar. Si queréis, algún día hago un vídeo sobre todo esto en concreto. Y os cuento mis experiencias. Porque han sido varias. Entonces, de hecho, aquí en mi piso tengo alguna por contar. Entonces, si queréis, os hago un vídeo específico. Porque si no, esto puede hacerse larguísimo. Creo que me considero una persona sensitiva. Dejémoslo ahí. Y si tuvieras que quedarte con solo 10 libros de tus estanterías, ¿cuáles serían? Amiga Jenra, no te voy a contestar a esto. Porque ya me costó hacer lo de los 30 libros de Marie Kondo. ¿10 libros? ¿Estamos locos o qué? Pues los 10 primeros que tengo ahí. No puedo elegir 10 libros. ¿Cómo me haces esto? Si mi top de 10 libros favoritos fueron 22. No puedo elegir, lo siento. Me va a matar porque no he contestado a sus preguntas. Voy a hacer un vídeo especial de tu pregunta. No te preocupes. Neus me pregunta. ¿Crees que YouTube ha influido en algo en tu vida? ¿Con qué cosas te quedas? Pues como he dicho antes también, que se repite un poco. Ha influido a que me ha ayudado a expresarme mejor, a soltarme delante de la cámara, a sentirme mejor cuando hablo delante de alguien, a saber expresar lo que siento. Que esto es algo que mi hermano desde pequeña me ha inculcado mucho, a tener un criterio propio. Pero durante muchos años creo que no me había atrevido a hacerlo, a tenerlo. Y creo que gracias a grabar estos vídeos pues he sabido desarrollar todo esto que me ha ido inculcando durante todos estos años. Así que eso lo agradezco. Y sobre todo es haber conocido a gente maravillosa con la que he aprendido y sigo aprendiendo muchas cosas. Y eso es lo que me llevo de YouTube. Joel Varys me pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor obra jamás creada y por qué es Sadman? Sé que esta pregunta es de broma, pero nunca en la vida podría afirmar que tal o cual obra sea la obra mayor jamás creada. Es imposible, eso no se puede saber. A lo mejor la obra mejor creada de la historia todavía no se ha creado. Que Sadman es una historia muy importante para mí y que me flipa y que la considere una obra maestra, sí. Pero la mejor no lo sé todavía, no lo sabemos. No lo sabremos nunca. Ahora vienen las dos preguntas de gafas y ojeras que le voy a matar. Que vaya tela. Yo leo sus preguntas y digo la primera. ¿Qué es esto? Una pregunta de examen que he vuelto a selectividad. A ver. Desarrolla el argumento de un libro escrito por Stephen King que se localiza en España. Mira, no lo voy a desarrollar porque he pensado en un concepto y creo que te voy a escribir un relato y todo. Fíjate lo que te digo. Piensa en un pueblo de la Castilla Profunda. Claro, yo lo ubico en Valladolid. No sé si alguna vez has estado en Castilla y León. Pero si los que seáis o hayáis estado, pensad. Un pueblo de la Castilla Profunda. Que no es un pueblo de aquí de la costa. El pueblo en el que yo vivo hay 50.000 habitantes. No, no. Un pueblo de 500 habitantes. Mil habitantes como mucho. Pueblo pequeñito. Y la leyenda del hombre del saco. Que a mí me aterraba de pequeña. Todo eso con la escritura de Stephen King. Maravilloso. De hecho, han hecho una serie en HBO que podría asemejarse. Imagina una casa de gran hermano en el que tienes que meter solo a booktubers. ¿A quién meterías para que aquello diera audiencia? Maldito. Maldita pregunta. Yo nunca he visto Gran Hermano. Bueno, estoy mintiendo. Vi la primera edición. Vi la primera edición de Gran Hermano. No he vuelto a ver Gran Hermano. Lo vi porque era la novedad. Pero no es algo que me entusiasme. Entonces, he buscado. ¿Son 16 participantes? Puede ser. Yo he puesto 16. Porque uno salía 16, otro 14, otro he puesto 16. 16 participantes. Y he excluido a amiguis y a gente de booktube que creo que son más introvertidos. Y no les vendría bien estar en la casa de Gran Hermano. Y a mí me he excluido. Porque yo soy el Gran Hermano. Yo os meto ahí y os vigilo a vosotros. Pero yo no entro ni de coña. Ya lo digo. Entonces, metería a Kova del canal Cevicle. Creo que podría dar mucho juego. Metería a Ro de librería Tres Cuartos. Porque necesitaríamos a una psicóloga para meterse en las discusiones. Como apaciguar. Metería a Eli de libros prestados. Porque sería el mayor acontecimiento nunca visto. O sea, la grabarían. Tendría que salir. No sé si a muchos os gusta. A ella seguro que no. Pero yo la incluyo. Si quiere puede ir con careta. Durante toda la estancia. Pero estaría ahí. Después, metería a un librero con barba. También creo que puede dar mucho juego. Metería a Mikey también. Aunque estaba a punto de sacarle por el tema de la introspección. Pero no. Yo creo que sí que se atrevería. Metería a Neus también. A David Calpa. Obvio. Porque encima de que me ha hecho la jugarreta de la pregunta. Pues vas para adentro. Metería a Muley Books también. Metería a Talk Libros. Las risas. Yo creo que Talk Libros empezaría. Saldría. Claro, yo tengo la visión. Sí que he visto Operación Triunfo. Y hacían así un poco. Cuando salen de las habitaciones. Daría unos buenos días muy graciosos. Cada día uno diferente. Metería a Fran y a Lucía. Porque siempre viene bien tener una pareja dentro. Y serían estupendos los dos ahí dentro. Metería a la hormiguita lectora. Para que les cante a todos. Durante la estancia. Mira. Metería a una persona que hace mucho que no veo sus vídeos. Pero que soy muy fan. Muy fan. Y debería ponerme al día. Y que es maravilloso. Es Banff. También creo que daría mucho juego. Metería a Talk Libros también. Y metería a Victoria en Spirit. Y la biblioteca de Lisbeth. Que creo que serían los papis. Yo creo un poco. Creo. A lo mejor luego me equivoco. Relajarían un poco la situación. Junto con Ro. Bueno. Ese es mi grupo de gran hermano. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Contadme cuál sería el vuestro. Y por último. Las preguntas de YouTube. Laura Ballester me pregunta. Una pregunta que no tiene nada que ver con los libros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Y por preocuparte. Pues me encuentro un poco mejor. Estoy todavía en proceso de medicación. Y por lo visto. Tengo que buscarme un psicólogo privado. Porque me están dando una cita cada dos meses. En la seguridad social. Y el problema que yo tengo ahora mismo. Pues necesito un psicólogo que me vea más habitual. Para conseguir erradicar este problema. Entonces pues ahí estoy. No sé lo que haré con mi vida. Tengo que empezar a buscar. Alguien que no me deje pobre en la miseria. Básicamente. Y me pregunta que si tengo Goodreads para cotillearme. Pues no. Tenía. Pero creo que fue durante la cuarentena. Me lo borré. Porque lo tenía y no lo actualizaba. Entonces pensé. Es una tontería tener esto. Si no lo estoy utilizando. Y no está al día. Entonces no lo siento. No tengo. Lo hago a mano. Los libros que leo. Agenda manual. También me pregunta. Si tienes media horita. ¿Te pones una serie o a leer? Pues la verdad es que depende de cómo me encuentre anímicamente. Pues voy alternando. Normalmente. Si tengo un rato por la tarde. Pues leo un poco. Luego veo una serie. Y luego leo otro poco. Por ejemplo. Claro es que ahora tengo tiempo. Antes lo que hacía era. Cuando volvía de trabajar. Sí que tenía la mente muy chof. Y no me daba para leer. Entonces. Sí que descansaba un poco viendo algo. Y leía por la noche antes de dormir. ¿Te sientes mal por no leer más a lo largo del día? Pues no. Nunca me he sentido mal. Hay días que no leo. Creo que me ha adelantado otra pregunta. Leo cuando me apetece leer. Nunca me he sentido mal. De hecho. Creo que soy una lectora para Booktube. Poco lectora. Pero en general soy bastante lectora. O sea. En la media de la gente general. Siempre he ido leyendo mínimo mínimo dos libros al mes. Por deciros algo. Sí que he tenido alguna vez que me ha dado el bajón. Y no he leído nada en un mes. Pero nunca he dejado de leer. Aunque fuese eso. Mínimo un libro al mes. Pero claro. Ahora sí que estoy leyendo un poco más. Pero no soy de estas lectoras que lee diez libros al mes. Por mucho que ahora esté de baja. No soy tan lectora. Entonces. Pues no sé. No me arrepiento. No sé. Pues leo a mi ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Raquel Crespo me pregunta. ¿Cuál es tu libro de viajes en el tiempo favoritos? Y alguna recomendación más. Mi libro favorito es Somewhere in Time. En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Y también deciros que todavía no estoy haciendo el vídeo de viajes en el tiempo. Porque siempre lo digo. Me he visto todas las películas de viajes en el tiempo. Pero de libros tengo muchos pendientes. Entonces voy a esperar un poco a leer alguno más. Os podría recomendar. El fin de la eternidad de Asimov. Y el mapa del tiempo de Félix J. Palma. Enlazando un poco. Me pregunta también. De la trilogía vitoriana de Félix J. Palma. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues yo creo. Me flipan los tres. Pero el mapa del cielo. El segundo. Mira que normalmente el segundo. Los libros segundos de las trilogías bajan un poco. El mapa del cielo fue brutalísimo para mí. Fue un enganche brutal. Me maravilló esa novela. Es la que elogia. Por así decirlo. Se inspira en La guerra de los mundos de H. G. Wells. Y ya os digo. El comienzo de ese libro es una maravilla. Y me encantó. Y la otra pregunta que me hace es. ¿Qué personaje de The Sadman es tu favorito? Delirio sin duda. Mira que muerte me encanta. Bueno. Es que les amo mucho a todos. Tengo una figurita de muerte. Amo a Sadman. Amo a Deseo. Amo a Destino. Les amo a todos. Pero. Delirio is the best of the world. O sea. Delirio. Delirio. No tengo dudas. Camilo Belmonte me pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura cada día? ¿Cuáles son tus hábitos de lectura? ¿Lees más de un libro a la vez? Pues. No suelo leer más de un libro a la vez. Alguna vez sí que ocurre. Que se me juntan dos lecturas. Pero no suelo leer. Suelo leer de libro en libro. Y. Es que no tengo hábitos. Es decir. Leo cuando me apetece. No tengo hábitos. Suelo leer aquí. Suelo leer. Suelo leer en la terraza. Ahora bastante por las tardes cuando refresca un poco. Me encanta salir a la terraza con música y leer. Y leo por las noches antes de dormir. Esos son los lugares donde leo. Luego también leo cuando estoy esperando en el médico. O cosas así. Pues siempre tengo el Kindle en el móvil. Y leo alguno de los que tengan el Kindle. Ya está. No tengo más hábitos. Y. Y en cuanto a tiempo de lectura. Pues es que varía. Depende. Del día. Hay días que leo 20 minutos y no me da más. Y hay días que estoy dos horas. Seguidas. No sé. Secretos literarios me pregunta. No he leído mucha ciencia ficción. Y me gustaría estrenarme con alguna autora. ¿Qué autoras recomiendas para empezar? ¿Y qué libro? Pues libro te recomendaría Futuros Perdidos de Lisa Tattel. Y para empezar con autoras. Pues hay un montón de antologías y recopilaciones de autoras. Hay muchas españolas. Por ejemplo. Las recopilaciones de Premio Ripley. Lo que está haciendo Crononauta en su Patreon. Poniendo relatos de autoras. Yo iría por ahí. Yo siempre recomiendo empezar a leer cualquier tipo de género por relatos. Y ahí puedes encontrar un montón que te pueden gustar. Silver me escribe. Hola querida mía. Se quema el archivo donde se guardan las pelis. Solo puedes salvar tres. Maldita. ¿Por qué me hacéis estas preguntas? Pues la he escrito sin pensar. Y mañana podrían ser otras. Pero digo. El bosque. Arrival. Y pesadillas antes de Navidad. Ya está. ¿Qué tiene que tener? Un lugar para que te inspire para el arte con tus fotos. Un abrazo. Guapa. Esta también es de Silver. Pues más que el lugar en sí que tiene que tener. Yo creo que lo importante es el momento del día o del año en que tú veas un lugar. La luz, la iluminación de un lugar puede hacer que un lugar se convierta de un sitio anodino sin más a un lugar mágico. Eso es lo que más me fijo cuando descubro lugares. Incluso aunque no esté bien iluminado puedo presentir que hay algo que en otro momento del día le va a hacer especial. Pero yo voy mucho con la luz. Y por último Pablo C.G. me pregunta. ¿Cuáles eran tus series favoritas de la infancia? ¿Qué personaje de ficción crees que te representa? ¿Cuál es tu película de terror favorita? Vale. Mis series favoritas de la infancia eran Batman y la serie de animación. Los pitufos. Senna. Punky Brewster. Las supernenas me pilló un poco más de mayor pero fan total. Y básicamente todas las series que echaban en los 90 por la tele. Yo he sido una niña de ver mucha tele. Con mi padre he visto mucha tele y veíamos todas las series que había. El príncipe de Bel Air, Cosas de casa, Humanitas en casa, Bonanza, El coche fantástico, El equipo A, Los vigilantes de la playa. O sea, todas, todas esas series. Y de dibujos pues todas las que había también. Pero vamos, básicamente yo era muy 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 fan de Batman y de Senna principalmente. Después, ¿qué personaje de ficción crees que te representa? Pues ahora mismo soy una mezcla de Mabel de Gravity Falls y Sawi de la playlist de Sawi. Creo que me representan bastante bien ellas dos. Y me gustaría aspirar a ser Claudia de Dark. Y por último, ¿película de terror favorita? Tengo muchas películas de terror pero la que siempre digo y la que más veces he visto en mi vida ha sido La semilla del diablo. Es una película que me ha marcado mucho en la vida en general. Y a día de hoy sigue marcándome así que esa sería. Bueno, hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Espero que lo haya hecho dinámico. Casi al final es que me está parpadeando el ojo todo el rato. Uno de estos tics que me está dando la medicina. Creo que es la medicina, no sé. Y me estaba poniendo un poco nerviosa. Entonces, perdonad si he ido un poco al trapo. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Y nada, hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós. Gracias. Gracias.